Hoy en CineGital.tv, daremos a conocer a los ganadores de los cursos de certificación en DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sámez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a dar a conocer el resultado del concurso sobre los cursos de certificación en DaVinci Resolve. Desde hace más o menos como un mes lanzamos este concurso cortesía de aprendedavinciresolve.com, el sitio que tenemos para el tema de las capacitaciones oficiales en DaVinci Resolve. Ahí tenemos dos cursos. Está el curso oficial de certificación, el curso completo, y está el curso oficial avanzado en corrección de color. Ambos cursos son cursos de certificación oficiales de Blackmagic. Ambos cursos están disponibles para su compra. Aquí está toda la información sobre temario, prerequisitos, etc. Se pueden tomar en cualquier momento, desde cualquier computadora con acceso a Internet. Y como parte del lanzamiento del sitio, decidimos hacer este concurso para poder dar y regalar un par de estos cursos de certificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, tenemos que entrar al sistema que utilizamos para el concurso para que de forma aleatoria se seleccione al ganador. De esta forma lo hacemos totalmente transparente. No queremos que esto, obviamente, se preste a ningún tipo de malinterpretación. Entonces, vámonos directo aquí a la computadora y nos venimos aquí. De hecho, vemos aquí el concurso. Tenemos 3,294 participaciones. Y tenemos aquí un botón que dice requiere ganadores. Entonces, vamos a presionar el botón de requiere ganadores. Vamos a restablecer. Y aquí me dice cuántos ganadores quieres tener. Si se permite a los correos no verificados ganar. Solamente los correos verificados pueden ganar. Obviamente, sí tenemos que poner solo los verificados por cuestiones de legalidad. Y le decimos aquí seleccionar ganadores ahora. Entonces, presionamos el botón. Y aquí tenemos a los ganadores. De hecho, por alguna razón el sistema seleccionó a 4 ganadores. Obviamente, este sistema no lo controlamos nosotros. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer válido esto. ¿A qué me refiero? Obviamente, el sistema teóricamente iba a seleccionar 2 ganadores. Seleccionó 4. Y lo que vamos a hacer es que vamos a regalar el curso a los 4 ganadores. Los 4 ganadores son Salvador Fierros, Ezequiel Peña, Andrés Rivera Malpica y Abraham Flores. Salvador Fierros, Ezequiel Peña, Andrés Rivera Malpica y Abraham Flores. Muchas felicidades. Por favor, envíenos un correo a contacto a robacinegital.tv. De todas formas, les vamos a hacer nosotros llegar un correo con la información para que validemos que obviamente son ustedes. Obviamente, aquí, por cuestiones de seguridad, ustedes no están viendo los correos de los ganadores. Pero en lugar de los 2, bueno, vamos a regalar los 4 cursos de certificación cortesía de aprendedavinciresolve.com. Les recordamos, quien esté interesado en estos cursos, estos son los mismos cursos que estuvimos dando hace algunas semanas. Y de hecho, también, si están interesados en que repitamos de nuevo este curso en vivo, estos cursos que tenemos aquí en aprendedavinciresolve.com son bajo demanda. Es decir, ustedes los pueden tomar en el momento en el que quieran y tienen la validez oficial de Blackmagic. Si quieren que repitamos y hay suficiente interés como para que repitamos en vivo los cursos, como lo estuvimos haciendo hace algunas semanas cuando empezó la pandemia, por favor, avísenos y si tenemos suficiente interés, podemos abrir una fecha nueva en vivo para todos ustedes, ya sea del curso de certificación en DaVinci Resolve o del curso avanzado en corrección de color. Y les recuerdo, obviamente, para quien esté interesado en el curso, en los cursos bajo demanda, pueden entrar aquí a aprendedavinciresolve.com y ahí pueden tener acceso de inmediato a el curso, comprarlo y tener acceso y consultarlo de forma inmediata. Pues, nuevamente, muchas felicidades a los ganadores. Vamos a contactarlos. Estas cuatro personas se hicieron acreedores a un curso con un valor de 184 dólares cada curso y esperamos que sigan participando en las siguientes dinámicas. Y el tema de la migración de Adobe Premiere a DaVinci Resolve lo veremos en el programa de la siguiente semana. Pues, eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues, me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. Adiós.